Bruno Correa es el hombre que no corre, pero se tiene todos los pilotos atrás de él durante las carreras de Fórmula E. Buen día, el piloto de la CFT Car. Buen día. Hola, buenos días. Empecemos por Miami. Un poco tarde se iniciaron las pruebas. El motivo, tú has dado la vuelta en la pista. Sí, terminamos ahora de empezar. Hubo un pequeño retraso. Las condiciones han sido un poco especiales aquí en Miami porque solo se pudo cerrar el tráfico en las carreteras, en las calles, ayer por la noche. Entonces, hubo un poco de retraso debido por eso también, pero todo está hecho, todo el sistema está preparado. Hay mucho siempre que hacer un tipo de circuito como este. No es una situación fácil, pero como se puede oír, los cuatro están en pista y todo seguramente va a funcionar de aquí adelante perfectamente. Y esta es una cosa particular de la Fórmula E, que se puede hacer una entrevista con una telecámara, con el micrófono ambiente, mientras los autos están corriendo, cosa que es imposible en otra categoría. ¿En qué corres? Bueno, yo he hecho mucho. He corrido en fórmulas, en GTs, en turismos, un poco por todo el mundo. Tengo algunos títulos también, pero sigo haciendo algunas carreras, bueno, en particular en endurance y karting. No me sobra mucho tiempo con este trabajo que hago con FIA. Y bueno, en este momento manejo un BMW i8 híbrido. Es lo coche que uso para el trabajo de safety car. ¿Y qué se siente tener todos los pilotos de Fórmula 1 y no de Fórmula 1, de la Fórmula E en este caso, atrás tuyos, tranquilos, que no te pueden sorpasar? Bueno, es una gran responsabilidad nuestro trabajo. O sea, que hacemos parte de un sistema, de un conjunto, de una organización. Y en particular la parte de seguridad, que es muy importante. Y bueno, tenemos, es realmente un trabajo de mucha responsabilidad. A mí no me hace mucha diferencia andar adelante o que sea, pero sí garantizar que en cuanto estoy en pista se pueda hacer todo el procedimiento con la máxima seguridad. En todas estas carreras de Fórmula 5 hasta el momento, esta es la quinta, ¿cuál fue la más complicada, entre comillas? Hemos tenido intervenciones en todas las carreras con el safety car. Bueno, cada situación es una situación. Creo que en Putrajá y en Punta del Est hemos tenido como cuatro intervenciones. Quizás un número un poco más alto, pero intervenciones muy rápidas. Hay equipos de comisarios que trabajaron muy bien. Y bueno, normal, todo siempre es normal. Gracias Bruno y a continuación acá en Miami seguiremos con Electric Motor News. Ok, muchas gracias.